La invitación, mi nombre es José Antonio Briones y como bien mencionas, tenemos una marca de mezcal que recientemente iniciamos con este proyecto y le dimos pues, le quise poner mi nombre a mi marca pues también porque ahora hay infinidad de marcas de mezcal y eso es complicado a veces registrar tu marca ante el INPI, pero bueno, en el caso nuestro ya lo logramos, estamos produciendo este mezcal en el municipio de Pinos, en Zacatecas. Ok, ok. ¿Pinos es donde hay más mezcal en Zacatecas o en todo Zacatecas hay mezcal? No, fíjate que los 58 municipios de Zacatecas tienen denominación de origen, pero Pinos, bueno, son dos regiones, son dos regiones básicamente las que tienen producción de mezcal en Zacatecas, la parte de los cañones que es un poquito más pegado hacia el estado de Jalisco, donde el mezcal que se produce allá es con agave azul, con tequilana weber. Ok. La parte de donde estoy yo, que es la parte de Pinos, estamos más pegados hacia el estado de San Luis Potosí, en lo que es el altiplano potosino zacatecano, y acá la producción de mezcal es con salmiana, con agave salmiana. Ah, ok, ok. ¿Por eso usted produce con puro salmiana? Así es. Sí, producimos con puro salmiana, aunque también hemos destilado también algunos lotes con tequilana, y recientemente también hemos destilado por ahí algunos lotes con agave montana que nos han traído de Tamaulín. Ok, ok. Ah, muy interesante. Muy, muy interesante. Ok. Fíjense que yo había visto, ahora que lo fue a visitar Ramón, el zacatecano. Bueno, qué padre está su fábrica, ¿eh, maestro? Déjeme felicitarlo. El horno se me hizo impresionante. O sea, parece un volcán. Sí, la verdad es que sí. Está muy padre. Es un horno grande, fíjate, que es ya mi tercer horno que fabrico, porque gracias a, pues, a la que la gente ha aceptado mi mezcal, hemos ido incrementando la producción. Y ahorita tenemos ese horno con una capacidad de por encima de 50 toneladas. Ah, sí. Le cabe bastante, sí, sí, sí. Y, pues, ahí va, o sea, es una fábrica pequeña. Acá en esta zona se le llama fábricas a los lugares donde se produce el mezcal. Y es pequeño comparado con las haciendas mezcaleras que hay en Pino Zacatecas y en otras regiones de San Luis Potosí. Pero, bueno, pues, ahí estamos produciendo y ahí vamos poco a poco. Allí en Pinos está Pendencia. ¿Saldaña también está allí? Así es. Sí, está la Pendencia y Saldaña, que son haciendas mezcaleras. En el caso de la Pendencia, que no ha dejado de producir, fíjate, desde 1621 se tiene la historia, pues, de que es una hacienda productora de mezcal. Pero sí, en Pinos, efectivamente, está Saldaña, que estuvo produciendo recientemente el Chino, San Martín, Santiago, Santana, entre otras muchas haciendas mezcaleras que producían mezcal. Ahorita, en la actualidad, solamente la Pendencia, Saldaña, y nosotros somos los que estamos produciendo en el municipio. Ah, ok, excelente. ¿Usted tiene familia o historia mezcalera en su familia? ¿O usted es primera generación? Fíjate que es un dato curioso. Yo soy la primera generación que incursiona en este espíritu de mezcal. Yo soy originario, precisamente, de la Pendencia, donde existe esta fábrica de mezcal, que, te digo, data desde hace muchísimos años. Y mi familia, mi papá, mis hermanos, fueron trabajadores de ahí, de esa hacienda mezcalera. Pero, como tal, ya incursionar directamente en la producción, soy la primera generación. Ok, ok, ok. ¿Usted, cuál fue su primer acercamiento con el mezcal? ¿O por qué le nació el gusanito de decir, voy a entrarle al mezcal? ¿Le gustaba el mezcal? Fíjate que no era yo tan mezcalero. Yo no tomaba mucho mezcal. Una de mis actividades, bueno, mi actividad principal, yo me dedico, en esta zona, la producción de maguey, o la cosecha de maguey, lo regula la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat. Entonces, yo soy prestador de servicios técnicos forestales y parte de mi trabajo es precisamente elaborar esos estudios que requiere la Semarnat para otorgar los permisos de aprovechamiento a los ejidos o a los predios particulares que así lo desean. Entonces, en una ocasión, platicando con un buen amigo, que es ingeniero químico, y me dice, oye, ¿por qué no haces mezcal? ¿Por qué no intentamos hacer mezcal? Te estoy hablando de hace poco más de cuatro años, esta plática. Y de ahí se fue, ¿no? Porque él es ingeniero químico, nunca había hecho el mezcal, pero conocía todo el proceso, sabía todo el proceso, y dice, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Y de ahí nace, de ahí nace más que nada porque nosotros tramitamos esos permisos de aprovechamiento y vemos que, pues, mucho de ese mezcal, te puedo decir con datos más o menos reales, que el 90% de la producción de agaves salmianas en la región del altiplano potocino zacatecano se está yendo a Jalisco, ¿sí? Se le están llevando empresas extranjeras, por decirlo así, ¿no? Son empresas de Jalisco que se lo llevan para allá y solamente un 10%, y a lo mejor me estoy yendo alto, solamente un 10% se procesa aquí en la región, en las fábricas de aquí. La mayor parte de la agave salmiana de esta región se va a Jalisco. Y entonces, pues, también fue por lo que nació esa idea, ¿no?, de hacer también, de hacerle ver a la gente que para producir mezcal no requieres una infraestructura como tal, una hacienda mezcalera, y que con un espacio pequeño tú puedes lograr hacer una buena producción de mezcal, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no darle ese valor agregado a la materia prima que tenemos aquí y en lugar de venderlo como a gay bruto como tal, pues, procesarlo como es el mezcal que estamos elaborando nosotros? ¿Y se lo llevan para tequila? ¿O para qué se lo llevan para producir tequila? Mira, hasta donde yo sé, lo que hacen es producir mieles, jarabes, inulinas, entre otros productos, que inclusive son productos de exportación, ¿sí? Hay algunas mieles y jarabes que producen al continente asiático, a Japón, a China, a Corea, que son producidos con este tipo de agave. Quiero decirte también que una buena parte de los ejidos de esta región están certificados como productores orgánicos, ¿sí? Hay una entidad que los ha certificado. Obviamente, esa certificación la ha pagado la empresa que les compra, ¿verdad? Pero los ejidos cuentan con su certificado como productores orgánicos avalados por una entidad certificadora. ¡Guau! Fíjense que yo trabajo ahorita, yo tengo, bueno, estoy asociado con un amigo de, 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 este, de Rosario Tesopaco, Sonora, que produce Bacanora, y andábamos viendo el tema de, pues, hacernos, no sé cómo, certificarnos y sacar todo el tema del Consejo Regulador y los marbetes, pero ellos, este, hacen extracción de forma silvestre todavía. Entonces, un amigo me dijo, oye, acércate con, con Toño Briones, a lo mejor él te puede asesorar sobre cómo llevar todo este tema de, de aprovisionamiento de recursos silvestres. Digo, y ahorita que lo menciona, pues es, entonces, es conocido por este trabajo que, que usted hace, maestro. Sí, también es otra de las actividades que realizamos, pues, regulamos el aprovechamiento de especies silvestres. Pudiera ser agaves, sotoles, cualquier especie que crezca de manera silvestre en el medio natural, pues. Ok, maestro. Ya se encuentra aquí nuestra compañera Isabel. Ella, ahorita nos está transmitiendo desde un evento, se encuentra en la Plaza de Garibaldi. Entonces, ahorita está allá. Entonces, ya nos acompaña. Y, bueno, bienvenida Isabel, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Sí, maestro, Antonio, ¿cómo está? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches, mucho gusto. Muy bien, aquí estamos. Ay, muchas gracias por acompañarnos. Y una disculpa, el día de hoy ando acá en un evento de mezcal en Plaza Garibaldi, se escucha bastante ruido. Entonces, este, pues igual si no puedo hablar mucho, por aquí los voy a estar acompañando, porque así se escucha como bastante ruido. Bienvenido y, este, pues, gracias por estar aquí en las charlas con Mezcal. No, muchas gracias, muchas gracias, este, por la invitación que estamos a la hora de. Mezcal Zacatecano. Así es, un mezcal 100% Zacatecano elaborado con agave salmiana, el marín silvestre que crece acá en la región del Anticlano Potosino Zacatecano. Perfecto. Sí, pues, la primera vez que tenemos a alguien que, este, pues, que nos habla de mezcal de Zacatecas, pues, por ahí compartimos un poquito de tradición. Yo, este, tengo mezcal de Guanajuato, también salmiana, y, pues, estamos ahí vecinos de San Luis Potosí, de Zacatecas, Aguascalientes, entonces, pues, sí, orgullosamente, mezcal salmiana. Sí, pues, es la misma, es la misma región, prácticamente, tenemos el mismo clima, los suelos son muy, muy similares donde crece y donde se desarrolla este tipo de, de maguey. Así es, pues, bienvenido. Gracias, gracias, y mucho gusto. Mucho gusto. Por aquí voy a, si puedo intervenir un poquito, pues, ya lo hago, si no, pues, ahí, me disculpan. Sin ahí, luego, transmitir en vivo, este, acá, todo lo que hay, los mezcales, también, de por acá, y la fiesta del festival, digo, no sé cómo trabajar ahora por acá, pero, pues, aquí estamos presentes. Muy bien, excelente. Gracias. si los amigos que nos acompañan gustan hacerle alguna pregunta al maestro, este, adelante, todas sus dudas aquí pueden ser resueltas. Entonces, vamos a, vamos a continuar con esta charla muy interesante con el maestro Antonio Brione, y vamos a conocer un poco más del mezcal zacatecano. Maestro, ¿nos podría platicar un poquito del proceso que lleva usted en su fábrica? con su mezcal, su forma de destilar mezcal? Sí, claro, mira, este, bueno, mi mezcal es un mezcal artesanal, te comentaba yo, lo trabajamos con agave salmiana, el agave salmiana que actualmente estamos trabajando es un maguey silvestre que tarda aproximadamente unos, entre 14 y 18 años, inclusive, en ocasiones un poco más, en alcanzar su madurez. Acá lo que hacemos a diferencia de otros lados es, cuando el maguey ha alcanzado su madurez se somete a un proceso que se le llama castración o deshueve, que no es más que eliminar la parte central del maguey o el cogollo para que el maguey no floree, no emita el fruto y que todos los azúcares se concentren en la piña. Una vez que se hace el proceso de la castración se debe de dejar el maguey sazonar entre 6 y 18 meses en campo. Después de ese tiempo el maguey incrementa la concentración de azúcares y está apto para cosecharse. En ese momento nosotros lo cosechamos y lo llevamos al horno. Ese horno del que hablábamos hace un rato lleva un proceso más o menos de unas 10 a 14 horas dependiendo del clima donde se le está alimentando con leña. Es igual leña seca de maguey o de nopal o la leña que te encuentras en la ventura. Entonces por ese tiempo le metemos leña después de ese tiempo alcanza una temperatura que la verdad yo nunca la he medido pero deben ser temperaturas muy altas entre 800 o 1000 grados o 1000 grados 20 grados debe ser o no sé cuánto pero sí es muy alta y entonces cuando el horno ha alcanzado una temperatura que en este caso el atizador así se le llama la persona que está poniendo la leña al horno él cuando se acerca a cierta distancia del horno y que ya no tolera el calor en ese momento él nos dice el horno ya alcanzó su temperatura para poderlo cargar ¿sí? en ese momento se le retira el fuego se sella el horno se tapa en todas las puertas y se pone el maguey por una puerta que se encuentra en la parte de arriba del horno se llena bueno se mete el maguey y se somete a cocción y ahí dura entre 4 y 6 días cociéndose el maguey se coce ya no se le pone leña al horno sino que el maguey se coce a base de vapor el horno está elaborado con con ladrillo con tabique entonces además en la parte de abajo el horno se le pone piedra piedra volcánica o piedra de fuego que que también se le llama acá y entonces se le retira el fuego y el maguey dura cociéndose ahí ese tiempo que les comento y después de ese tiempo ya lo sacamos lo sacamos lo metemos al molino nosotros tenemos un molino de tipo taona que jalamos con un tractor no utilizamos ya animales utilizamos un tractor porque considero que no te cambia el sabor no te modifica el sabor si lo haces con un animal o si lo haces con un tractor ¿cuál es el motivo por el que no lo hacemos con animales? porque pues ahorita hay mucha gente protectora de los animales que está en contra y pudiera ver eso como un maltrato animal ¿no? entonces yo no lo vería así la verdad pero si pudiese haber alguien que lo vea así y con esa simple razón pudiera ser de que llegan a mi fábrica y no me compran pudiera ser ¿no? entonces utilizamos un tractor para mover la piedra y posteriormente todo el cubo del maguey lo llevamos a las pilas de fermentación yo tengo pilas de mampostería forradas con madera es madera de pino lo que tenemos en las pilas y ahí también igual puede tardar desde dos hasta seis días el proceso de la fermentación todo esto ustedes deben saberlo bien pues depende del clima Zacatecas a partir de septiembre las temperaturas bajan considerablemente lo que es septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero a veces hasta abril se alarga un poco el frío en Zacatecas ¿sí? entonces cuando hace más frío la fermentación tarda menos tarda más perdón cuando hace calor la fermentación es más rápida ¿sí? ya una vez que fermenta el maestro mezcalero que me apoya también una vez que él ya detectó que 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 el mezcal que la miel ya ya fermentó lo pasamos alambiques nosotros utilizamos alambiques de cobre ¿sí? todo nuestro proceso es manual todo lo hacemos a mano y una vez que están usados alambiques de cobre también nuestra fuente de calor es a base de leña ahí utilizamos leña de mezquite de encino de pino de huizache vaya de la leña que consigamos ¿no? este toda la destilación también es es con leña de ahí lo ahumado de de nuestro mezcal ¿sí? es un ahumado muy persistente ¿sí? entonces ya ahí cuando estamos destilando bueno damos dos destilaciones una primera destilación lo que nosotros llamamos el mezcal ordinario que es mezcal pues de baja graduación no a la primera destilación como la gala salmiana es muy pobre en azúcares a la primera destilación la verdad no nos da mucha graduación entonces tenemos que dar una doble destilación juntamos todo nuestro mezcal ordinario y hacemos una segunda destilación donde ahí sí ya obtenemos graduaciones altas ¿sí? nosotros inicialmente empezamos a trabajar con puro mezcal de 38 grados acá acá en la región de Zacatecas una parte de casi todo San Luis la gente acostumbra mezcales de baja graduación no están tan acostumbrados a tomar mezcales de alta graduación entonces nosotros empezamos a trabajar con mezcales suaves pero ahorita nuestro mercado ya ya este está abarcando más terreno tenemos clientes de más al sur de la ciudad de México y otros estados del sur que nos piden mezcales de alta graduación entonces ya estamos trabajando con graduaciones más altas y eso pues nos facilita mucho este proceso de la doble destinación sí fíjense que esto está bien interesante yo aquí tengo dos botellas de usted una de 45 y una de 48 está estaban muy ricos los dos me gustó mucho su mezcal pero eso me sorprendió de que siendo un mezcal zacatecano manejara estos volúmenes de alcohol por esa razón la verdad es que sí tengo clientes de la ciudad de México tengo clientes de Puebla tengo inclusive algunos clientes de Oaxaca que me han pedido y pues por ellos es que empezamos a trabajar graduaciones altas nuestro mercado la verdad no es local yo no vendo mezcal aquí en mi misma tierra no lo aceptan pues aún así el de 38 grados se les hace fuerte entonces pues la verdad mi mercado ya está enfocado más hacia la parte sur hacia hacia Michoacán hacia Guerrero también me han me han pedido últimamente mezcal también órale muy interesante usted sabe no sé si tenga ese dato o sea siempre se ha acostumbrado la graduación entre 35 y 38 en mezcales tacatecano pues yo yo no sé de antes la verdad como les decía yo antes no tomaba mucho mezcal pero pero sí la verdad es que es difícil que encuentres un mezcal de más de 40 grados en Zacatecas difícilmente lo vas a encontrar entonces yo yo no sé la verdad pero pero algo que he leído yo por ahí en parte de de información si se habla de mezcales de más alta graduación tengo tengo un libro que me proporcionaron ahí de del municipio de Pino Zacatecas donde se habla de las haciendas mezcaleras de ese municipio y se habla pues de graduaciones más altas de 45 48 grados pero pues estamos hablando de los años 1600 1700 yo creo que debió haber pasado un tiempo en el que si se consumía ese tipo de mezcal que inclusive se habla ahí que lo exportaban en Europa pero ahora no sé ahora ahora difícilmente vas a encontrar un mezcal de alta graduación en Cali ok ok muy interesante y ahorita eso que menciona también la historia del mezcal Zacatecano es uno de los mezcales más antiguos junto con el de San Luis con lo que se hacía en Colima un poco de Guanajuato bueno que esto se manejaba no tanto por estado sino por regiones la región del altiplano ahí es donde se hacía la mayor parte de mezcal de todo el país y ya tiene tradición de siglos el que se hacía este mezcal ahorita nos comentaba que pendencia desde más o menos 1600 y cacho se está haciendo mezcal en esta hacienda desde 1621 recién se acaban de cumplir este 400 años de que se produce mezcal en esta región son son digo no sé no sé la verdad este que datos tengan otros estados pero pero yo creo que esta región de Zacatecas San Luis debe ser una de las regiones pues más antiguas en la producción de mezcal este porque pues sí la verdad es que sí tiene ya bastante tiempo produciéndose esta bebida acá en la región inclusive tú caminas por algunos lugares entre los cerros y te encuentras fincas abandonadas te encuentras fincas ahí fincas de piedra fincas de adobe y al lado te encuentras muladares de ceniza ¿sí? eso que te indica que eran ahí esas partes eran donde se producía mezcal hace poco un año más o menos donde donde estuvimos en un lugar que se producía mezcal ¿sí? un lugar donde es más es un lugar entre el cerro es una majada ahí que está abandonado pero estoy seguro que se producía mezcal por todos los vestigios que ahí se encontraron wow muy interesante este dato es algo digo muy 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 padre de que se tiene que dar a conocer digo la historia de un poco de donde la tradición mezcalera de todos los estados a veces se piensa que solo el mezcal nació en Oaxaca y y Oaxaca es el único que produce cuando en realidad su hilo histórico no se ha encontrado más a 200 años a diferencia por ejemplo de los mezcales del altiplano que pues si ya ya manejan como dice ahorita ¿no? al menos 400 años documentado que ya se hacía mezcal en en esta región sí sí así es y esto te digo esto está documentado esto en Pinos está documentado y y existe pues en esa hacienda mezcalera de la pendencia existen documentos existe el otro día platicaba yo con una persona de edad avanzada que él fue trabajador de ahí y me decía que habían recibos de años de hace muchísimos años donde entregaban donde vendían el mezcal y él era quien me comentaba precisamente también que parte de ese mezcal lo exportaban y se iba se iba a otros a otros países entonces sí sí la verdad sí en esta región en el mezcal tiene al menos mira esos cuatrocientos años que te hablo es seguito que que nos tiene ¿no? produciendo mezcal bueno muy muy interesante saludos a todos los amigos que nos están acompañando en esta sesión que se acaba de integrar nuestro amigo Ramón Parra de Hacienda Peñasco saludos a Mariel saludos a José Luis y también se encuentran Susy Pérez los amigos de Hacienda Vergén de Guadalupe todos bienvenidos todos los que nos acompañan en esta charla tan interesante con el maestro Antonio Briones estamos aprendiendo bastante del mezcal del altiplano y especialmente del mezcal zacatecano Isabel no sé si quieres comentar algo o preguntar algo y bueno muy interesante todo lo que nos nos cuenta el maestro y y sí quiero comentar este muchas veces cuando nosotros estamos exponiendo en otros lugares por ejemplo yo que estoy ahorita acá en Ciudad de México pues me encuentro con muchos compañeros de Guerrero de Oaxaca de de Puebla que ellos manejan pues mezcales arriba de 45 grados de 50 de 55 y de pronto pues hay personas que me dicen ay no pues esto no es mezcal y yo ahorita o sea porque porque ven que mi mezcal es de 40 grados de 42 grados y y que es a lo que nosotros lo manejamos en el estado de Guanajuato también como en San Luis Potosí como en Zacatecas pero yo lo que les digo siempre o ahorita me estoy enfocando mucho en eso en la tradición si yo llevo a promover un mezcal de 55 grados a San Luis Potosí a Zacatecas a Guanajuato pues la gente no se lo va a tomar y me decía ahorita el maestro Antonio incluso el de 38 se les hace alto se les hace muy fuerte cuando preguntan a cuántos grados está y les dicen a de 40 se asustan entonces pues yo creo que hay mercado para todos y pues también hay que aprender como a a reconocer o a rescatar las tradiciones si se quiere vivir como la experiencia de de lo que es el mezcal de la región pues es así como se toma y si habrá quien le guste más más este más fuerte pero también pues el agave salmena tiene ciertas características que no nos permiten este tenerlo como más bajito entonces perdón más alto por el bajo grado de azúcar que tiene y pues eso es lo que tenemos ¿no? en estos estados al igual que en Zacatecas en la región del altiplano pues este rescatar un poco esa tradición y ver que hay personas que sí les gusta que sí les va a gustar que lo van a consumir y y pues que hay personas que no pero pues está bien o sea hay mezcales para todos hay a quien sí sí le va a gustar y pues poco a poco entonces otro de lo que comentaba este el maestro ahorita es de que en Zacatecas hace muchísimo frío yo creo que yo en ningún estado he sentido el frío tan intenso como en Zacatecas yo sentí que me moría de hipotermia y estuve este en un diciembre y dije no 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 es se congela luego el agua o sea no es es difícil de por sí trabajar como un mezcal yo lo digo como como productora y como este promotora también de mezcal que que de por sí es difícil trabajar un salmiana y a esas temperaturas pues muchísimo más entonces pues solo decir muchas felicidades maestro y gracias qué bueno que está aquí para acompañarnos y para decirnos también promover un poco mezcales de otros estados que no se conozca solamente este un mezcal de Oaxaca luego de pronto acá este todos piensan que el mezcal solamente es de Oaxaca y yo les digo no también hay en Zacatecas también hay en Guerrero también hay en Guanajuato en San Luis Potosí en Puebla y pues no se saben no no conocen entonces lo que estamos ahorita haciendo y pues hasta ahorita nada más como comentar eso gracias pues sí realmente es lo interesante del mezcal Isabel y coincido coincido plenamente contigo me ha tocado a mí he tenido la experiencia de ir a otros lugares donde te hace el lento en el feo de menos de 40 grados y a veces sientes feo porque porque hay hay gente que dice no es que eso es agua eso no sabe a nada pero realmente es gente que está acostumbrada a tomar bebidas de alta grados pero efectivamente o sea hay gusto para todos hay quienes pueden deleitar y pueden paladear un mezcal de 35 grados y se les hace de lo mejor y hay quien puede hacerlo con uno de 55 grados y también entonces en este caso nosotros también hemos hecho eso te digo nosotros comercialmente tenemos bebidas de 38 42 45 y 48 grados pero como productor también en mi caso también tienes que buscar la manera como sobrevivir y también tengo venta de mezcal a granel entonces como productor que te permite a veces llega el cliente y te dice oye quiero un mezcal de 40 grados te lo hago de 40 grados pero igual llega otro oye quiero uno de 55 grados te lo haces de 55 grados esa es la ventaja que tienes como productor de que tú vas haciendo tus propias graduaciones de acuerdo a lo que el mercado te pida entonces efectivamente en el caso del salmiana es un maguey muy pobre en azúcares y mucha gente dice oye pero es que como es posible que puedas dar un litro de mezcal en ese precio imagínate lo que te cuesta producir un litro de mezcal de 50 grados imagínate o sea requieres una gran cantidad de materia prima entonces no puedes vender un mezcal barato cuando requieres muchos insumos requieres mucho gasto para producirlo pero es algo que a veces la gente que pues que no sabe la gente que que desconoce el proceso pues te critica en ocasiones y no es posible ¿no? pero realmente los que nos dedicamos a ello sabemos lo que cuesta producir un litro de mezcal si eso ni le comenta Susy Pérez el mezcal no es graduación es tradición a muchas personas le dan miedo también las altas gradaciones y nos limitamos a probar lo mandan a felicitar excelente medio para conocer más gracias por compartir su experiencia le comentan sí maestro pues yo creo que por ahí tenemos algunas cosas pues que compartimos ¿no? también por ejemplo con los compañeros están aquí conectados de Hacienda Vergel de Guadalupe ellos son de San Luis de La Paz de Guanajuato y comentaban lo mismo o sea hay que resaltar la tradición hay que resaltar la característica para no darle tanta importancia como al grado alcohólico del mezcal sino sí pues si hay personas que lo acostumbran a tomar alto pues está bien o sea como usted dice tenemos la ventaja de producirlo al grado que lo quieran pero pues también eso requiere más costo porque sabemos que hay un trabajo muy grande atrás de atrás de todo esto poco a poco ya las personas se están enterando digo para empezar yo aquí pues me tengo muchas personas que no saben que en Guanajuato se hace mezcal o que en otros estados se hace eso es lo que estamos promoviendo poco a poco empezamos por ahí y ya después pues ir como transmitiéndoles algo más como la la tradición es lo que les digo igual después es que así se toma ya si a ti te gusta pues unas calmas sí traigo también yo este de 45 a veces sacamos de 55 pero sí también hay para más dependiendo ¿no? el público que tengamos yo en Guanajuato pues no ahí ni siquiera me lo quieren de hecho mi mamá lo hace a 40 grados y hay personas que llegan y pues le piden a 35 de que no me lo puedes dejar a 35 grados es que está muy fuerte entonces dice mi mamá pues ¿a quién le doy gusto? pues es que hay unos que lo quieren más alto y unos que lo quieren más bajito y le digo ¿cómo te lo pidan? ¿cómo te lo pidan? así déjaselo y pues sí pues es que cada persona es un mundo y cada persona tiene gustos diferentes y pues eso es muy importante y igual yo también quiero felicitarlo por por su trabajo y este y darles también la bienvenida a las personas que están conectadas que nos están viendo que siempre se conectan pues vamos a continuar con la charla sí y saludo saludo con gusto ahí al maestro Alejandro González que fue uno de mis inspiradores para producir mezcal la verdad digo fue una de las personas que me abrió las puertas de su casa mezcalera de su propia casa y me mostró todo el proceso ¿no? de hecho cuando yo iba a iniciar con este proyecto fue a la primera persona que visité al primer mezcalero que visité porque lo conocía estuvimos juntos en la universidad ni siquiera éramos amigos pero nos conocíamos y entonces me acerqué a él y la verdad o sea una excelente persona al igual que Ramón Parra de Hacienda Peñasco que también está por ahí conectado dos colegas mezcaleros que la verdad mis respetos para ellos porque ambos están produciendo una excelente mezcal ¿no? y lo mejor de todo son personas que no son celosos de lo que saben y creo que es algo que todos debemos aprender todos los productores de mezcal debemos ser como ellos dos ¿no? no ser celosos de lo que sabemos de lo que hemos ido aprendiendo y transmitir los conocimientos a la gente nueva a la gente que viene emprendiendo la producción de mezcal porque pues creo que todos necesitamos de todos ¿no? y si yo he aprendido algo y lo puedo transmitir si yo me he llevado un año o dos años en este caso cuatro años en aprender algo pues no tengo ningún problema en transmitirle conocimientos a una persona y que esos cuatro años que yo tengo pues él lo logre aprender en una semana o en menos porque a mí me pasó con estas dos personas que comento la verdad muy agradecido con ellos porque pues me han brindado mucho del conocimiento que ellos tienen ya en la producción de mezcal entonces pues muchísimas gracias a los dos que creo que están por ahí y bueno pues con ustedes no tengo el gusto de conocerlos en vivo pero ojalá pronto nos conozcamos ¿verdad? y por ahí tomarnos unos mezcales en vivo Maestro perdón yo ya lo conocí ahí a través de su mezcal yo he tenido la oportunidad de probar ahí con Alejandro precisamente y pues sí detrás de una botella de mezcal se conoce mucho el Maestro Mezcalero ¿no? principalmente entonces sí pues un mezcal delicioso digo yo este conozco muy poco de los mezcales de Zacatecas entonces pues para mí es algo nuevo y pues cosas así como maravillosas ¿no? que seguir descubriendo entonces pues sí pronto tendré la oportunidad de conocerlo también personalmente pero pues ojalá que sí fíjate que que Pino de esta región donde estamos nosotros aparte de de ser productora de mezcal tenemos una importante producción en insectos comestibles que ustedes saben bien el buen maridaje que hacen con el mezcal creo que creo que somos Pino es el principal productor de insectos comestibles en el país y te estoy hablando de escamol de gusano blanco gusano rojo que son insectos que son oficiados directamente al mezcal por su hábitat pero además pues producimos se producen otros insectos que que nosotros también estamos dando promoción y difusión cuando tenemos en ocasiones de gente que viene acá pues también les vamos a a que prueben los insectos que se producen en la región wow sí conocí Pino perdón yo conocí Pino pero solamente fui ahí a la a la pendencia no no tuve la oportunidad no supe cómo llegar a los demás lugares donde se hacía mezcal este pero sí está muy cerca de San Luis Potosí por ahí próximamente vamos a andar y ya contactarlo directamente sí nosotros estamos ubicados prácticamente ahí en la pendencia escasos 500 metros antes de la pendencia si vas de San Luis hacia allá estamos un poquito antes de la pendencia y muy cerca muy cerca de ahí de hecho le decía yo a a Juan ¿sí te dicen Juan? sí yo soy originario de ahí de la pendencia es mi tierra tierra en escalera qué interesante eso que menciona también se piensa que todo el gusano de maguey que se consume es oaxaqueño y como dice usted pinos también es gran productor de insectos y gran variedad de insectos que hay eso también lo había visto cuando fue Ramón el zacatecano a visitarlo que andaba mostrando también como una exposición de insectos no sé que tenían ahí como un evento una cata que estaban haciendo y tenían insectos y dije órale interesante lo que platicaba de que pues sí en pinos se da y muchas familias viven de eso de la recolección de insectos y la venta de insectos eso está muy muy interesante sí efectivamente sí más la parte norte del municipio de pinos en su mayoría todos los ejidos son son recolectores de insectos comestibles y pues la verdad eso significa un ingreso muy importante para los habitantes entonces imagínate y venden el maguey para la producción de mezcal y aparte recolectan los insectos entonces mucha gente muchos habitantes de esas regiones al menos nueve o diez meses del año se mantienen ocupados en la producción de insectos y de maguey entonces ya los otros tres o cuatro meses ahí se la pasan descansando y disfrutando el dinero que ya se ganaron en esos meses que te digo que luego a veces se detiene un poco la producción ahorita en temporada de lluvia porque en ocasiones no puedes trabajar mucho pero una buena parte del año la gente se mantiene ocupada en ello bastante bueno no me imaginé que fuera tanto está bastante interesante esto bastante es que la temporada fíjate te estoy hablando de la temporada de escamol que inicia desde desde la segunda quincena de febrero luego termina por ahí del mes de abril o mayo y comienza enseguida comienza la temporada de gusano blanco termina la temporada de gusano blanco y continúa la temporada de gusano rojo la temporada de gusano rojo viene terminando más o menos en este mes entonces desde febrero hasta septiembre prácticamente la gente se la pasa ocupada entonces ahorita se detienen acá las lluvias las lluvias son muy escasas pero se presentan más septiembre es un mes muy llovedor en Zacatecas entonces ya en octubre se viene el hielo se viene el frío y ya empieza otra vez con la producción del mezcal porque ya bajaron la temporada de lluvias creo que es octubre noviembre diciembre enero que además es temporada alta también para para el mezcal o sea como es frío la gente acostumbra a tomar más el mezcal ok y probé y probé y la verdad está o sea tenía razón lo que me decía de mi amigo de Alicante de que pues sí hasta lo que he probado ahorita a mi parecer es el mejor mezcal zacatecano que he probado y muy distinto o sea a veces uno dice no pues es salmiana que puede cambiar no pues pruebas el de Alejandro de Hacienda está bien diferente el mezcal de Ramón también está bien distinto cualquier otro mezcal de San Luis también está bien distinto y el mezcal que usted maneja también tiene su propia personalidad muy distinto al de sus compañeros que también es salmiana una persona bien distinta bien marcada o sea este mezcal de Antonio Briones tiene un sabor propio a pesar de ser salmiana no sé si bueno tiene que ver también la región la altura el clima o sea la planta tiene otros sabores pero sí tiene una una verdadera este un sabor muy muy distinto muy propio muy único la verdad que sí fíjate que sí es algo que es algo que caracteriza a este mezcal nuestro que te podrá gustar o no te podrá gustar pero identificas una vez que lo pruebas lo identificas y dices ah este es este mezcal tiene como que un sabor muy peculiar y además o sea tú sabes que que el mezcal así puede ser elaborado con salmiana pero cambia mucho el sabor de productor a productor aunque tengas el mismo proceso aunque hagas todo igual pero el sabor de cada productor va a ser diferente ¿sí? pero pero sí fíjate que digo yo he probado mucho salmiana de Guanajuato de San Luis de Zacatecas pero sí en el caso de de mi mezcal sí sí siento yo esa peculiaridad que tiene un sabor no sé un sabor muy muy único que como yo te decía ahorita y yo le digo a la gente ¿no? la gente que va ahí conmigo mira te puede gustar o no o sea me puedes decir ¿sabes qué? no me gustó o sí me gustó pero te queda un sabor muy muy marcado ¿no? de lo que de lo que es el mezcal sí la verdad sí sí es muy muy propio que tiene este mezcal un sabor vino estábamos hace como un mes en casa de Alejandro de Nesina Vergel y sacó una botella justo de de su mezcal y estábamos conviviendo porque estábamos probando el mezcal de Isabel el mezcal de él y su mezcal y y otros salmianas que que tiene Alejandro en su colección y pues todos bien distintos todos todos muy muy distintos y era así eso o sea es así de identificas este el salmiana de cada quien en algún momento ya dices ah este es el de Alejandro este es el de Antonio este es el de Ramón la mano como dices de cada maestro pues sí cambia bastante a pesar de ser el mismo maguey porque a veces pasa eso o sea pues no hay tanta variedad como en Oaxaca pero aún así cada mezcal salmiana tiene su personalidad tiene su personalidad ¿había visto? tiene su personalidad tiene su personalidad y es no sé el salmiana para mí y no porque porque sea el maguey que trabajamos acá pero es uno de los mezcales que más me gusta el salmiana tiene no sé sus notas que tiene sus notas es muy aromático tiene unas notas cervales muy muy marcadas y la verdad es no sé si por ser un maguey silvestre no sé pero pero para mí es uno de los mezcales que que más me que más me gusta ¿no? hay muchos mezcales que he probado mezcales de Oaxaca de Guerrero Michoacán muy muy sabrosos pero para mí el mezcal salmiana es es muy peculiar es muy es muy característico sí tiene mucha personalidad el sabor propio está está muy rico muy muy rico sí no sé si quieres comentar algo más Isabel no pues bueno quiero dar la bienvenida a las personas que están conectadas igual si tienen alguna pregunta o algo que le quieran decir al maestro este creo que bueno Susi preguntaba que si le han afectado las lluvias en esta época ya sea que no llueva o lleva mucho creo que ya comentó algo sobre eso también este quiero saludar a Santos Oconcio y a Mezcal y a Mezcal los Cerritos que es también un mezcal poblano si no pues igual continúa con la con la charla José Juan ya si tengo alguna pregunta pues ahorita la voy así gracias excelente efectivamente contestando contestando un poquito la pregunta pues sí efectivamente yo les decía hace un rato en temporada de lluvias pues nos pudiéramos decir que nos afecta en la producción pero realmente en términos generales nos beneficia nos afecta la producción de mezcal ¿por qué razón? porque en temporada de lluvia el maguey engorda mucho y tiene mucha agua entonces nos baja significativamente la producción por ser un maguey muy pobre en azúcares y entonces cuando llueve pues el maguey aprovecha y engorda demasiado y pues es más gabasco lo que tenemos que azúcares y cuando no llueve pues el maguey se estresa un poco más concentra más azúcares y tenemos mayor producción de mezcal pero con ello yo como productor o sea la verdad yo prefiero que llueva en Zacatecas nos llueve de 350 y cuando bien nos baja 350 milímetros al año entonces imagínate acá las lluvias son una bendición no podemos decir que sean malos ahorita que menciona eso yo había visto fotos que subieron en su página donde tenían unos agaves pero o sea nunca había visto agaves tan grandes incluso les preguntaba cuánto había pesado uno que tenía en la foto estaba gigante dice que pesaba más o menos un poco más de 300 kilos pero si estaba gigante gigante esos salmianas que llegan bueno que sacaban ahí en esas fotos que tenía en su página sí quedé asombrado el tamaño del maguey que menciona entonces ahorita puede ser que por la lluvia que se engordan a ese tamaño o ese es el tamaño estándar que tienen no no es muy raro encontrar magueyes de ese peso pero si los hay si los hay algunas piñas pero no necesariamente son los mejores para producción de mezcal yo lo que he visto yo prefiero un maguey chico un maguey de cerro que un maguey grande que crece en bajíos que crece donde hay más donde hay más concentración de humedad y por lo tanto son magueyes que crecen que crecen mucho pero yo para el caso de mezcal prefiero magueyes más chicos y maguey de cerro magueyes que tienen en promedio ya jimada la cabeza tienen un promedio de 60 kilos aproximadamente ya con todo el maguey puede empezar hasta unos 70 80 kilos en promedio ok ok y usted como ve ahorita el presente del mezcal zacatecano actualmente como lo ve digo es un mezcal que no se conoce bueno al menos aquí en el centro y en el sur no es muy conocido el mezcal zacatecano entonces pues si nos gustaría saber usted como está viendo en este momento el mezcal zacatecano como se encuentra va bien este como lo ve mira fíjate que es algo la verdad que me ha pasado en algunos eventos que he ido donde me encuentro con gente que dice ah chiste o sea mezcal de zacatecas y dicen zacatecas produce mezcal hay gente que no sabe que en zacatecas producimos mezcal cuando ya lo platicábamos o sea tenemos una historia de muchos años que inclusive pues saben bien ustedes que zacatecas junto con san luis y otros estados fueron de los primeros en que se les otorgó la denominación de origen en el 94 si no me equivoco si pero pues yo la verdad lo veo bien fíjate que fíjate que platicando con algunos productores una buena parte no te puedo dar datos exactos cuánto mezcal se está produciendo en zacatecas pero una buena parte del mezcal que se produce en zacatecas es mezcal de exportación aunque sean mezcales de baja graduación mucho de ese mezcal se exporta si entonces yo la verdad en términos generales no solo el mezcal de zacatecas sino de los otros ocho estados con denominación de origen yo la verdad o sea veo que el mezcal es el destilado es la bebida con más futuro ¿no? y en específico bueno yo qué te puedo decir del mezcal de zacatecas yo creo que se ha ido posicionando bien si bien hay mucha gente que no lo conoce pero pues la gente que es mezcalera sabe 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 claramente dónde se produce mezcal ¿no? entonces yo creo que vamos bien vamos bien desgraciadamente creo que si nos falta mucho impulso de parte de del gobierno y no quiero quemar a nadie ni quiero herir herir ahí sentimientos pero creo que si no se nos ha dado el impulso que otros gobiernos le han dado a sus mezcales en otros estados creo que si nos falta mucho más el apoyo de parte del gobierno para que mucha gente más conozca y sepa que en zacatecas producimos mezcal también no solamente en México sino en otras partes del mundo creo que si nos hace mucha falta eso ahí el apoyo de parte del gobierno y pues ojalá ojalá algún día se vea y a futuro como ven mezcal zacatecano como que camino lo ve que va va para continuar en la exportación o cree que se vaya a posicionar más en el país como lo ve usted como productor yo creo que yo creo que como te mencionaba o sea muchos de los productores de los productores grandes de zacatecas la verdad un buen porcentaje de su producto lo están exportando y van a seguir haciéndolo yo en lo personal ese es mi objetivo es una meta que yo me he planteado de poder exportar mi mezcal entonces yo creo que todos todos estamos con esa visión de sobrepasar las fronteras y poder acomodar tu producto en otras partes que tampoco como este